Ay no, ay, ay no Por atrás, por atrás No, no, si corre lo suficiente contra el muro también Como, como, eh, 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 hola Como que por atrás, por atrás, y como que si corre lo suficiente contra el muro, oye, hola Es que le estaba enseñando la autocaravana y nos hemos quedado pillados en la cama Eh, eh Le estaba enseñando la cama No, 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 no No lo está solucionando, ¿no? Por eso está muerto No lo está solucionando, ¿no? Muerto Es verdad Me recuerdo que tengo una escopeta en la taquilla y yo con vosotros me callaría Oye, que tranquilamente podría ser mi hermano, o sea, que mejor no Ay, joder ¿Cuántos años tienes? Qué cajodid Mira, eh, no, de verdad No, no imagines cosas que no son Yo, ¿qué? Ya tienes Eh, la que te quieras imaginar O sea, que si me imagino que tienes dos años, tienes dos años Oye, la imaginación es... Es poder Vale, ¿y cuánto pones? Por favor, quédate, quédate mirando aquí Venga Para que entiendas porque me he reído en radio Qué coño, tío Qué puta rayada Qué puta rayada Adoro Venid a verla, tío Adoro esta puta mierda Ah, hola 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 Sinceramente me gustaba más la otra porque tiene cuatrocientos delante A ver, esta... En esto Sí, sí, sí Aquí, escúchame Aquí caben ciento y la madre, o sea Sí, sí, sí Aquí hay tres, cuatro... A ver, por favor A ver, por favor Dejadme pasar Oye Oye Este... Pero este sandwich aquí, ¿por qué? Hostia Prueba a sentarte Prueba a sentarte Prueba a sentarte Tres, cuatro, cinco, seis, siete Caben siete más dos Dos de alante, seis, ocho, nueve Son nueve los que caben Sí, sí, sí Que sí, que esto... Venga, va Bueno, a ver Podemos ir así a por... A por los zombies Podríamos ¿Tienes hogueras? ¿Por poder? No Pues necesitamos hogueras Le doy la vuelta Oye, y corre, eh Fuera coñe Backwood, backwood Ah, la tengo que guardar No puedo dar cuenta Puedo guardarla ahora Sí, ahí yo voy Sí, no ofrenda una mierda No se ofrenda, perdón Un poco de locos Pues aquí caben nueve, sí Nueve personas A ver, pero se abren los botes Venga Eh, espera Yo primero me quiero dar una vuelta en el heli No me jodas Luego lo haces No, luego no Yo quiero dar una vuelta en el heli Ahora Luego me olvido Es que no me deja guardarlo Ah, ya va Bueno, pues no Te quedaste sin caravana Eh, está guapa Nueve personas La verdad que sí ¿Cuántas caben en la otra? Creo que seis Ya, ya me jodería Ya, ya me jodería Ya, ya me jodería Ya, ya me jodería Que, que en esta, eh, quepan más gente que la oye Que más grande Así es chill Venga va, te dejo conducir la autocaravana Off Yo quiero ir en la silla de juzgar Vale Alex Alex La explosión de mi punk La explosión de mi punk Cierra la puerta, anda Hola No, pero... Súbete, Alex Alex, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Pero espérate, espérate, espérate ¿Quieres sentarte? Que haga prisas Pero siéntate Pero como que no puedes Si, si puedes, Alex No me dejas sentarme Pues... Ya, espera Pero, coño, pues... Siente el culo Que tampoco está complicado Ahora, ahora, ahora Adiós Tampoco es tan difícil Acápame la perra ¿Ya? Es que... Tu tenías razón Desde aquí le puedes ver y juzgar Que, que si, que si Que, que si le he dicho por algo Como, como me juzgues Te meto un disparo, eh Ya lo está haciendo Que, que de aquí puedo, eh Mira, que de aquí puedo, eh No me jodáis No me jodáis Que os apunto y... Apunto y disparo Yo no fallo Claro... Bueno, a ver Yo os juzgo a vosotros tres Tú eres el jurado Tú eres el jurado No te muevas Ah, y por cierto Tenías razón No te puedes caer En plan... Te quedas en la parte de atrás De... De hostias Claro... Llegas muerto Pero llegas O sea... Si vas en comuna en comuna En verdad No pasa mucho Porque vas a la camilla Pero... Así que... Te... tecnicamente Caben... Tantos... Tantos cuerpos Como entren aquí Si No, pero la otra La otra La otra que te querías comprar Negra Yo he visto A gente meter Igual... Dieciocho personas, eh Fragoña Sin contar Los cuatro de adelante O sea... Con los cuatro de adelante Veintidós personas Una... Una... Lo peor de todo Que de esas dieciocho personas Solo murieron cuatro A ver... Morir, morir... Pues... Poco paso Si Si os soy sincera ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que no murieron los de atrás Sino que murieron los de adelante Porque tuvieron un accidente Y salieron volando por el pisar Ah... Que eso Que eso Que si os soy sincera Que esto autocaravana Me flipa Si, si, si Está guapísima Además, va bien Corre lo suficiente Si, no Si estamos yendo rápido O sea... Dentro lo que cabe A ver dentro lo que cabe Pero no autocaravana Pero se maneja Se maneja bastante bien La verdad No se si frenar Como que le cuesta un poco a eso Pero va bien A ver, también te digo Eso... Mejoras un poco... El freno Y a todo por culo ¿No? Si, si ¿Que te parece Alex? Vamos al sitio de siempre Si, al de siempre Nada... O sea, literalmente Hemos comprado casa para nada Podríamos habernos comprado Un autocaravana cada uno Y ya está No A ver... Pero... La gracia de la casa es... Asentarse Claro, claro Claro, claro Y la gracia de esto es que Si me viene el shopping A mi asentamiento me puedo ir Por ejemplo ¿Nosotros para qué vamos a guardar cosas en la comunidad Cuando podemos ir y guardarlas en la casa? ¿Sabes lo que te digo? Y que sea todo más privado Va a ser campeante Claro, o sea... A ver... Habla Deja... 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 Dejale hablar al pobre Que llevo media hora intentandolo Ahora sí Ahora sí Habla Si me da el éxito No, yo no quiero Pero... Ah, en serio Bueno... Imagínate que vas a parar una de estas Pensando que solo hay una persona al antes Y te salen 15 negros en atrás, ¿eh? No, imagínate 15 negros 15 negros O sea, 10 con pistolas Y 5 con petas Yo me muero Tipo... Arriba las manos Y de repente... Y empieza... Y empieza a salir peña con fusiles de asalto Bueno, pues ya sabemos El caballo de Troya Pero con una autocaravana Venimos en... Venimos en son de paz Venís a los dos Sí De repente... Se abre la puerta y empieza... y llevarlo ahí todos con fusiles me estoy meando creo que me voy a parar un segundo y os vais a quedar ahí bueno ¿está seguro? en plan, aquí centro es seguro ¿no? de hecho si, es bastante seguro claro, no pueden pegarnos a través de la ventana, como este Vale, vale Es que desde aquí le ves y es como ¿Te puedo? ¿No te dan ganas como de dar un collejón? Pues otro darle, que yo me giro y os meto con la pipa Si estuviese todo bien, ahí arriba Se podría también poner a alguien ¡Mi cabeza va muy mal! ¡Está transmutando! Total Bueno, una persona, ¿sabes? Se puede meter uno sentado ahí Otro sentado ahí y otro sentado en el centro Claro, pues tened en cuenta que en la cama caben dos Oye Y dos sentados, en verdad Son tres aquí, otros dos allí Y dos allá O sea, son dos aquí, dos allá Otros tres allá 3, 4, 5, 6, 7 Ah, coño Ojo, driftea Y todo, eh, la puta caravana La caravana drif Le meto un buen motor y unos buenos frenos y le hago driftear como un loco Hablando de tal, no sabemos dónde está la comunidad, ¿verdad? No Hablando claro Ese no es el coche de Álvaro Tengo un problema Y es que rápido, men chulo de las nenas Yo iba a decir que rápido De los nenes, tú eres de los nenes No, de los abuelos También Bueno, ahí os quedáis, buenas tardes Venga Venga Pues puedo tomar por culo Abreme la puerta Hostia, ese truco de magia no me lo habéis enseñado Bueno, ¿lo bajáis o qué? Ah, sí, sí Claro, es verdad Joder, como que ha atravesado literalmente toda la furgo Bueno, traje a dos A mí La bengala Cogeis, o sea, te pones con la bengala a correr dando vueltas Sí, sí, sí Yo os estoy esperando a que os pongáis en donde os tengáis que poner Ponte, tú ponte a correr dando vueltas ¿Y qué te crees que estoy haciendo? ¡Adiós, adiós, 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 adiós ¡Adiós, adiós! Claro Tengo problemas Y es que rápido me entudo de las nenas No sabía yo No sabía que tenía club de fans Y lo que iba a decir yo creo que no puedo decirlo Porque ciertamente a lo mejor se van a mierda Sí, hay cosas que a lo mejor Sí, sí No sé por qué Pero creo que sé por dónde van los tiros Sí, sí ¿Qué sabes de tus padres? ¿De los míos? Que se quedaron con Rusia Un alemán es ¿Te imaginas? En plan En verdad En plan de repente Pues mira Están por ahí En En Frankfurt Sí, pero ¿De qué vivían? Sinceramente La última vez que los vi Era un puto crío O sea que Mi padre era militar Y mi madre era algo de Yo qué sé Una especie de como de oficina extraña O algo así Entendido Escúchame Nunca había visto tantos muertos de hambre juntos Estos son hordas por algo Yo no iba a conocerles Tristemente Ay, que me he cansado Quédate a JJ Imagínate Todos estos muertos de hambre, ¿no? Vale Sí Solo estos Es JJ No es solo el ¿Cómo? Por lo de muertos de hambre, digo Ah, joder Yo de mis padres Pues soy poco O sea Sé que Uno era militar Y mi madre Trabajaba para El servicio secreto Y ya Muy secreto no era, ¿eh? ¿Tú eres idiota? Perdón Eso tenía que decir No me da gusto No, ya, ya Vale, vete veniendo al contenedor Cuánto club de fans Venid, oh Dios, venid Venid Ponte, ponte aquí en el contenedor O sea, ponte en esta zona de aquí Donde estoy yo ¿Vale? Ahí vienen, ahí vienen Vale, vale No, no, no No te sientes porque Igual sales ardiendo ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, quédate Muy pegado a esta zona Vale, pero necesitamos una pipa ¿La tengo? Ah, por ahí, ahí, ahí Abajo Abajo tu ya Empieza, empieza Ahí, ahí, cuidado, ahí Cuidado, no te muevas No te muevas No te muevas Vale ¿Dónde mueve? Ay, ahí, ahí, ahí Se ha vuelto loco Hola, ¿qué tal amigo? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Coño, que como era Antedisturbio Pensaba que era otro Que me raya De repente en plan Oye, que Iba a preguntar Oye, ¿quién llevaba casco? Nada, ahora te puedes Te quedas aquí en plan Looteando y ya está Básicamente Ahora, bienvenido a las hordas Yo looteo Pero a lo A lo Ahora también os digo Me podría literalmente Quedar sentado aquí Con la bengala puesta Ah, ya, pero como que De la otra manera Es un poco más efectivo Hola Hola Ojo, cocaína De locos Con lo que estuve comentando antes Que yo de mis padres Poco sé Y a ver Ahora me ha dado Por intentar saber Si tengo Alguien de mi familia Vivo todavía Pero me da que no Hablando claro Un poco difícil Al comprobarlo La verdad Mi mente me va a petar la cabeza ¿Cómo va a petar la tuya Y la mía no? No sé, eso es el típico De tener familia Ay, Dios No, no ¿Qué? Sí, sí, sí Que me he tropezado Y menos que me he tropezado Sin caerme Que si no Ya, no lo cuento Oye, una pregunta ¿Crees que es buena idea Mezclar tequila con cocaína? Eh, pues bueno Depende de cuando quieres morir Claro Eh, dentro de poco Ah, bueno Pues entonces sí Es una gran idea Pero es que ya me he pasado Es que era los 27 Como un rockstar Pero ya he pasado los 27 Esto es un poco Esto es un poco Lo que se tiene que sentir En, ¿cómo se llama? ¿Sanfermines? Yo iba a decir En las cámaras De Alemania Pero sí ¿Dónde está el gas? ¿Dónde está el gas? Eh, el humo No, pero se quemaban También Ah, bueno, yo también Jamones para todos Aquí este de tabaco Tequila y cocaína Me están dando de todo Pa' completo, eh Spray Por si se me hace poco Me meto todo el spray Por la boca Lites, kit Para suicidarte Sí, sí Creo que Creo que Los zombies sabían Que he hablado con golf Joder, cabrón Me están dando unas ganas De tener un kit De reparación Para ese coche Y decir Pa' mí Cariño Es furra, es furra Joder mía ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Se ha quemado ¿No? ¿Cómo que no? Pues yo estoy en llamas ¿También? Pues yo estoy en llamas ¿Qué voy haciendo? Vete para aquí Vete para aquí Vete, vete para aquí Vete, vete Vete, ya que hay un huevo ya Necesito Necesito una peta ¿Saben? Tiene Espera, espera Tengo un ratón Venga No venga, Saul No venga, Saul Vale, pues voy dando vueltas En círculos más cerrados Dale Ay, la madre que me parió ¡Corre! Que me han encerrado Ay, no Que era Está rodeada por ahí, eh O sea Está en el maletero Ya, coño Y está Ay, me cago Lo hacen cuando ya estén muertos Que Creo que ¿Qué crees? Yo ya cuando me lleguéis Yo estoy empezando A A pillar que los zombies son relativos O sea Contra más seis Más gilipollas son Diría que vengas ya, ¿no? Yo qué sé Yo estoy esperando Tú ven, tú ven Oye, aquí no me falta una persona arriba Eh, sí Pero está dentro de la caravana Así que Venid, hijos míos Venid A ti te voy a llamar Pepe A ti, Juan A ti ¿Pon mecánico? No No Este es fontanero Perdóneme Este se va a llamar Felipe Yo que tú saldría de ahí Yo que tú saldría de ahí ¡Joder! ¡Scurri! ¡Scurri! ¡Scurriño! ¡Puta loca! ¡Gémense, hijo de Dios! ¡Gémense! ¡Vale! ¡Adiós! ¡No! ¡Ah! ¡Chuf, chuf! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ahora se lo robó! ¡Joder! ¡Lo de quemense, hijos míos! ¡Sara broma, coño! ¡Ja, ja, ja! Ay, que sigo Que sigo con la vengala Ayuda, ayuda Me voy, me voy, me voy, vente, vente, vámonos Ya lo tengo, ya lo tengo Sube, vamos a sumar Si es que de verdad tendría que haber venido a Kelly Cierra la puerta si puedes, porfa Trabajo a la derecha Ya está Trece pulsaciones, eh, soy un loco Y estoy sin balas, de locos Se maniobra todo bien en la caravana Va incluso mejor que mi jipeta, imagímatelo No, en cuanto a guaniorabilidad si va mucho mejor que mi jipeta Pero mi jipeta está más perrona Y corre un poco más Si, si, si Pero yo, no han hecho el ama ni siquiera de De, de, leértelo, o qué Alex, ¿sabes lo que es un wallride? Básicamente conducir por las paredes Ah Bueno, no te digo, ahí, ahí lo dejo Ah Lo dicho, no tiene frente a la puta mierda esta Kira, ¿estás bien? Ah, bueno, por si había muerto hoy Ah De loco Ah, lo típico, tu amigo se desmaya Tu marido y tu hijo están tocadísimos Y tú te pones a bailar La típica La típica de ahí en Ohio No, claro Tengo un problema Total Escúchame Buen provecho El fuego Ay, mi negro que no es negro Tu puta madre, JJ Tu puta madre El fuego quema El fuego me ha seguido El fuego, el fuego me quería abrazar muy fuerte Y en verdad lo que ha hecho es comerme la boca Eso es lo que ha hecho Te ha comido de todo totalmente Y yo he salido corriendo en plan ¡Me salvo! Pero no No me salve Encima tengo sed Claro Me he quemado Y sigo ahí con la bengala En plan Te imaginas que por eso Seguían viniendo zombies Porque tenía la bengala en la mano Sí, cocos Qué hijo de puta Y te quita la bengala Pero será ¿Será mamón? Uno aquí Uno aquí Qué Qué mamón Ah sí, pues sabes que te digo Me llaman Plex Me llaman Plex Ya te olvidé, honey Eh, pues lo que estaba diciendo Que esto os lo iba a decir al principio de la tarde Pero se me ha olvidado Que si me dais polvora Os hago una cada uno ¿Una qué? Una bengala Una bengala ¿Cuánta polvora? Eh, cuatro Cada... Esta te pide cuatro ¿Y si te doy ocho? Pues, pues lo hago No, claro, pero si Yo te pido una ¿Si te doy ocho? Pues, pues tengo para hacer Ah, esa no te la habías pensado, eh Sí, te doy una Y me quedo yo una Si tú pagas ocho Eres retrasado por pagar ocho Exacto, o sea Pagando ocho Lo que haces es Tú tienes uno Yo tengo otro Ya está Pero él tiene uno de free Tú no Sí, y Yo no necesito esa polvora Ves, compañerismo Así me gusta Yo tengo 77 Puedo la guarda por ahí Eres una puta, cállate Hablando claro Tengo un problema ¡Váyanse! Bueno, se... 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 Que... Que... Lo que tengo en la cara No es pintura ¿O qué? ¿Se podría decir Que ahora son camadas Naturales Sí, sí Me... 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 Me tostado Es que a mí me dijeron Que tenía que tomar más el sol Pero no me dijeron Nunca ¿Cómo? Te dijeron más No todos No solo ahora 50 Claro Ahora tiene una... Ahora tiene una capa Es verdad Tiene una capa de protector Ya no se puede Sí A ver Tú ten en cuenta De que Hay beneficios Pero también hay desventajas Eso sí Ahora no se quema Pero tiene... ¡Pá tanta! Devuélveme la bengala No sé de qué te está hablando La bengala Es que... Lo que me ha costado Conseguir la primera Yo no sé de qué te está hablando El trozo de mierda Cabrón ¿Me niña? Que me han robado una bengala Volverle la bengala al niño Perfecto Una cosa, una cosa ¿Sabes que hay un truco? A ver Dale Dale musculito Shift Z Shift Z No sé si fiarme No, no No, no, dale Hazte caso A ver, espera Hazlo 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 tú Hazlo tú Hazlo tú Dale tú ahora Ah, qué hijo de puta Ya sé lo que quieres hacer Pero Pero Que no, que no Eso es lo que quería Yo tomo nada ¿Vos? ¿Munición de rifle? Para mí Vámonos No, 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 no ¿Qué es esa munición? No tengo que quitar Esa munición ¿Munición de escopeta? Para mí Pues me lo llevo Pues no Porque conduzco yo Se ha dejado en el suelo Con sumo cuidado A sí mismo Es la polla Es la polla Ha 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 ha